El cuerpo del equipo del Torredo Villacoreca que tiene el honor y el éxito de abrir un nuevo camino a estos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Esta canción se la voy a dedicar especialmente a los alumnos que se le aburran, al cuerpo técnico del Torredo Villacoreca, a aducesar en general este síntope que ha sido albé que siempre fue de la inteligencia de la Camerún. Especialmente a mi nieto Moisés Moya y a sus compañeros a que le deseo el mejor éxito en el futuro. Ahí va una canción muy exemplar para que la gente pueda ver el tiempo. Yo sé que desde unos años de pronto ahorita alguna no esté de acuerdo con el texto de la canción, pero desde los últimos años, cuando ya pasen de 40 años, van a decir el viejo que me da razón. Ahí va. Te veo. Te veo. Música Se ha convertido en mi padre en el libro ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Se lleva la tuya de mis baños en un poquito? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? ¿Por qué me estás quitando las cosas de mi vida? El mundo se está quedando hasta sin sentimiento Se aleja del corazón la pasión es sincera Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable pareda y el tiempo Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable pareda y el tiempo Se hace que pierda la rica se sufrida Y hace los amores que te quedan los tiempos La iluminación es muy atendida Era un cantor de hoy de su camino Y la que ha sido el amor de mi vida A veces perdida todo el desentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces perdida todo el desentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!